Matinet en Formigal Peña Foratata No han puesto ni las nubes Ahí él Ahí va Peña Foratata O lo que sea Y moscas Muchas moscas y muchas moscitas Ahora parece ya que ya bajamos Controlar el momento con precisión Tapando avanzada Aquí no puedo perder En la sábanas me tiene a su merced Señora puta que viene a su merced En la sábanas me tiene a su merced En la sábanas me tiene a su merced Cuatro, cuatro Ropro, apaga video Y aquí yo Y aquí yo Y aquí yo